Buenas tardes. Sí, la verdad que el equipo está con mucha emoción, con mucha ilusión de comenzar la eliminatoria. La verdad, pues todos tenemos ese puntito de nerviosismo que es bueno para estar activos, para estar concentrados en lo que va a ser este partido. Pero bueno, veo buena actitud, veo que el equipo está con muchas ganas y esperemos que todo vaya a salir bien. Por acá, Antony, buenas tardes. Jorge Fernández de Deportes TBC. Dice, ¿qué encontraste, Antony, a tu llegada y en la convivencia durante estos días en el grupo? Te consulto esto porque venimos de un momento difícil, lo que pasó en marzo, no fue fácil digerir la eliminación. ¿Qué has encontrado en tus compañeros, en esa convivencia? ¿Qué has encontrado en el cuerpo técnico para poder arrancar de la manera que todos esperamos esta eliminatoria el próximo jueves? Gracias. Sí, sobre todo creo que el equipo es consciente de que tiene que darle vuelta a eso, darle vuelta a la página, pensar en que ahora estamos en una eliminatoria mundialista. Veo a la gente bastante concentrada, veo al equipo muy enchufado, creo que tenemos esa buena actitud y en los entrenamientos se refleja que ya lo que pasó queda atrás y hay que pensar solamente en la eliminatoria e intentar ganar el partido. Choco, un gusto, Gerardo Bustillo, te saluda de mi pasión HN. Lo dijo Chirinos, que te estaba viendo con una actitud de mucha alegría, de un rol como capitán que inyecta a los demás. Será tu primera eliminatoria como capitán de la selección Honduras. ¿Qué significa para vos el afrontar esta eliminatoria allá con el cafete? Pues bueno, es responsabilidad, siempre lo digo. Vestir la camisa de la selección siempre conlleva una responsabilidad muy grande. Tengo hoy por hoy ese rol de ser capitán, pero dentro del grupo habemos muchos líderes que la verdad que intentamos transmitir ese punto de experiencia para los más jóvenes, para los futbolistas que vienen comenzando, algunos que tienen su primera convocatoria, va a ser su primera eliminatoria mundialista. Tratamos de apoyarlos, de darle ese puntito de energía que nosotros ya sabemos más o menos cómo funciona esto. Y bueno, la verdad que es bonito, es lindo comenzar una nueva eliminatoria. Esperemos hacerlo de la mejor manera, arrancando con una victoria. Buenas tardes, Anthony Carlos Castellanos para Diario 10. En lo personal, Anthony, ¿cómo han tomado el grupo? Este primer compromiso, sabiendo que es Cuba y las diferencias en el papel son muchas, pero para asimilarlo y quizás no caer en esa etapa de confianza, pero ya está eliminatoria. ¿Cuál es tu papel como capitán del equipo? Sí, bueno, al final creo que todos somos conscientes de la situación. Obviamente tenemos un problema y yo lo dije desde que llegué, que siempre cuando pasan situaciones como esta, que quizás te enfrentas a un rival como Cuba, puedas pensar que vas a ganar el partido simplemente por pararte en la cancha. Y todos sabemos que no va a ser así, al final es una eliminatoria mundialista. Cuba tiene jugadores que están destacando fuera de su país también, están con mucha ilusión. Al igual que nosotros, un grupo de jugadores que se nota esa hambre que tienen por destacar y todos nos estamos jugando un sueño mundialista. Así que jugar un partido como este no va a ser nada fácil para nosotros ni para ninguna selección.